Entrega la Universidad Digital Equipo de Cómputo a la Casa Universitaria de la Escuela Preparatoria del Municipio de Villacorona, Jalisco, en el acto protocolario. El maestro Gerardo Barajas Villalbazo, director de la Escuela Preparatoria Regional de Villacorona, destacó el trabajo de colaboración entre la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento Municipal para brindar mayores oportunidades de acceso a la educación a través de esta casa universitaria. Muchas gracias, gracias Ricardo y gracias a todos los que están presentes, por supuesto, al presidente del municipio de Villacorona, nuestro amigo y la verdad es el compañero en muchas de nuestras causas y muchas, el licenciado Luis Bené Ruelas Ortega, por supuesto, agradezco la presencia de nuestro amigo Carlos Palafox y mandarle nuestro cordial saludo a la rectora, a la doctora Maristera Velar y a todos los que aquí se encuentran en este muy sencillo, muy pequeño, pero muy significativo espacio porque es la semilla que va a permitir el crecimiento de un proyecto que ya venimos acariciando de manera conjunta la Universidad y el Ayuntamiento de Villacorona para poder dotar de la oportunidad de educación superior, de licenciaturas, de posgrados, a la comunidad, tanto de Villacorona, de Acatlán de Juárez, de Cocula y demás vecindades que me parece que es una misión que estamos obligados la Universidad y el Ayuntamiento a brindar, a generar las condiciones propicias para que todo el mundo tenga acceso a la educación y miren que ahora sí, en estos tiempos de pandemia y que nos ha obligado la circunstancia a acercarnos a los medios tecnológicos, hoy el sistema de universidad virtual, Carlos, se ha vuelto pues una opción no solo viable, sino deseable y prácticamente indispensable para continuar con este tipo de prácticas educativas mismas que no pueden, no deben parar agradezco a todos ustedes y sobre todo quiero hacer patente nuestra gratitud al señor rector, al doctor Ricardo Villanueva pues ya se ve materializado uno de los proyectos que él nos hizo con nosotros y comprometió claro, se va a construir un gran proyecto de una casa universitaria, pero el que abona dicen pagar quien y la parte fundamental, la parte medular del proyecto ya se está llevando a cabo, pues nos están proporcionando 10 equipos me corrigen si estoy en lo correcto, 10 equipos, acceso a la plataforma y además toda una estructura de acompañamiento que nos va a permitir que los jóvenes se puedan ya involucrar de manera inmediata, como ya en un momento lo vamos a ver de algunos jóvenes que van a venir y van a hacer su registro, si bien de manera simbólica, pero es un símbolo muy, muy poderoso ¡Gracias!